Buenos días, me llamo Carlos Esquíoz, soy el responsable de la Unidad de Proyectos Exteriores de Metro Madrid y he venido hasta el foro de infraestructuras para conocer un poco de cerca la realidad de los proyectos, de infraestructuras, de transporte en Estados Unidos y tener una idea para cómo nosotros podríamos llegar a ayudar en el desarrollo de estos proyectos en los cuales creemos o que poseemos experiencia que podría ser útil y relevante para la FED norteamericana, así que lo están abordando.